Mil metros Se da la partida Con la velocidad de extreme De TV Cable al centro de la cancha Otra realidad sale a comandar En el segundo lugar Poison Ivy Tercero Doctor Nefario El cuarto puesto para Mallorca Correa cinco cuerpos la puntera En el último lugar Guanijai Están doblando la curva de los 600 metros Otra realidad en punta cuerpo Y me ventaja Doctor Nefario Viene en el segundo lugar Tercera Poison Ivy En el cuarto lugar Mallorca Siete cuerpos a diez Guanijai Van a girar la curva de los 400 metros finales Otra realidad en punta Un cuerpo en el segundo lugar Doctor Nefario Tercera Poison Ivy Luego Mallorca y Guanijai Son los últimos 220 Otra realidad con tres cuerpos Doctor Nefario en el segundo lugar Por fuera Mallorca luego Guanijai Último cien metros Otra realidad Doctor Nefario Cuerpo y medio Otra realidad Doctor Nefario por fuera De punta a punta Otra realidad primera Segundo Doctor Nefario Luego Guanijai Mallorca Última Poison Ivy Y así llegaron ¡Adiós! Tercera a punta a punta a punta a爪 sea